¡Di lo tuyo! Sin embargo, hay ciertos tipos o modelos de dietas y de rutinas que podemos adaptar, pero para poder adaptarlas tenemos que conocerlas. Entonces, los tipos de dieta. La omnívora, que es la que tiene casi todo el mundo, que trata de comer todos los tipos de macronutrientes e incorporarlos a su estilo de vida según sus requerimientos calóricos. Y sus objetivos. Hay otro modelo de dieta que se llama dieta keto. La dieta keto se trata de comer solamente proteínas y grasas, solamente esos dos macronutrientes o puedes intentar comer esos dos macronutrientes porque, pues, digamos que sataniza un poco los carbohidratos. Es una opción, hay que conocerla. Normalmente los culturistas la usan en definición para que el cuerpo como que aprenda a usar la grasa como energía en vez de los carbohidratos. Hay otro modelo que es la vegetariana. La dieta vegetariana es diferente a la vegana, no se confundan. La vegetariana no se comen animales, es decir, no comen pollo, no comen pescados, ni comen, pues, cerdo ni vaca. Pero si incorporan a su dieta, a su estilo de alimentación, productos derivados de los animales. Es decir, pueden comer huevos, pueden comer leche, queso. Pero ser vegano es diferente porque se eliminan los alimentos de origen animal. Aquí ya no se comen ni el queso, ni la leche, ni los huevos. Espanta inocentes con su leche fresca y dulce. ¡No! Aquí solamente, pues, comen legumbres y, pues, cosas de origen vegetal. Y luego ataca los campos con un apetito voraz. Que sí se puede tener unas dietas balanceadas con estos modelos de alimentación. Porque, pues, cumplen con todos los macronutrientes. Digamos que con el keto es un poco complicado. Pero se puede llevar por cierto tiempo. Es difícil. Con las dietas veganas y vegetarianas, normalmente hay una deficiencia en la vitamina B12. Y se tienen que suplementar. Porque, pues, es esencial para el funcionamiento correcto del cuerpo. Siempre es bueno hacerse chequeos, independiente de la dieta que se tenga. Pero con este tipo de dietas como más llevadas a un extremo, donde se limitan fuentes de los macronutrientes. Es bueno estarse chequeando más seguido. Digamos a la parte del entrenamiento. Vamos a hablar como de las principales. Si tienen dudas, ya saben, en los comentarios, en el Instagram, también estamos muy activos. Esta, la rutina waiter. Que es como la más conocida. La que se usaba mucho en la época dorada del culturismo. La que usaba muchos culturistas de la vieja escuela. Que es un grupo muscular cada día. Entonces un día se hacía brazo, otro día pierna. O también lo podían dividir por músculo específico. Entonces un día bíceps, otro día tríceps y así. Entonces cada día un grupo muscular diferente. Otro tipo de rutinas es la rutina torso-pierna. Que es un día hacer todos los grupos musculares del torso. Es decir, de la cintura para arriba. Y al otro día hacer todos los músculos de la cintura para abajo. Entonces por eso es torso-pierna. Tren inferior y tren superior. Y de ahí se deriva otro tipo de rutinas. Que son las rutinas por frecuencia. Entonces se le da una frecuencia diferente. O la misma frecuencia a ciertos grupos musculares. Entonces frecuencia 1 es casi lo mismo que la waiter. Es entrenar ese grupo muscular una vez a la semana. Frecuencia 2 es entrenar un grupo muscular dos veces a la semana. Frecuencia 3 es entrenar ese grupo muscular tres veces a la semana. Y así hasta pues 7. Si uno entrena solamente un grupo muscular. Que no sea el caso. Normalmente es frecuencia 3 lo máximo. Y es eso. Eso es el entrenamiento por frecuencias. Son las esenciales. Acuérdense de suscribirse. Esta parte no me gusta. Da un poco de cringe. Pero síganos todo bien. Apoyen este proyecto. Se vienen cosas diferentes. Chéveres. Entonces para poderlas llevar a cabo. Pues necesitamos tener un poco más de público. Suscrito al canal. Y siguiéndonos en las redes sociales. Si tienen dudas o algo. Quieren que profundice más en algún tema. Escríbanos al Instagram. O déjenlo en los comentarios. Y estaremos mirando si lo podemos traer. Chao.